Pero qué chalita este ejercicio para poder resolverlo. Hagámoslo. Me piden hallar el peso de este cuerpo y la tensión en esta cuerda. Bien, primero vamos a hallar el peso, ya que tenemos la masa de este cuerpo. El peso siempre va con dirección hacia el centro de la tierra. Ahora, ¿el peso es igual a qué? Es igual al producto de la masa de este cuerpo por la gravedad de la tierra. No lo olvides. Bien, vamos a reemplazar estos datos. La masa de este cuerpo es 10 kilogramos. ¿Recuerdas la gravedad de la tierra? En promedio es 9.8 metros por cada segundo al cuadrado. Hacemos la respectiva multiplicación. 10 por 9.8 será 98. Bien, ¿98 qué unidades? Recuerda que kilogramos por metro por segundo al cuadrado...